Vamos mejor con el príncipe Harry porque ha estado distanciado de su familia desde que decidió renunciar a su residencia británica junto a su esposa para irse a los Estados Unidos allá en Montecito, California, que es donde viven. Pues ahora con la enfermedad del rey Carlos III podría estar buscando una reconciliación con la familia, ya que aseguran que hay rumores que está buscando una casa en Reino Unido para que cuando él vaya allá a visitar a su familia, pues se puedan hospedar en una casa a gusto en lugar de estar en un hotel. ¿Pero si lo reciben bien o no? Pues es que ahí están algunas dudas. Esto sería una señal de que piensa ir más seguido a Reino Unido por la salud de su padre y tal vez para recuperar al resto de la familia. Sabemos que también su hermano Guillermo se ha estado como alejando un poco a eventos de la misma familia, del mismo cumpleaños del rey Carlos que no fue requerido. Entonces le está costando, le está costando trabajo, pero eso de que buscar casa allá, pues es una señal muy grande. De acercamiento, de approach. De querer hacerlo porque pues al final de cuentas no deja de ser familia. Y nunca es tarde. Así es. Y todo en vida, como dice mi jefa. Y las propiedades no dejan de ser buenas también, la verdad que le conviene. Pues también, 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 también.